...de los reclamos de los vecinos, en este caso, para entrar en contacto con Zona Norte, más precisamente en el barrio Las Banderitas, para conocer detalles del reclamo de este grupo de vecinos de este barrio. Estamos en comunicación con Fernando Arevalo, vecino de Citibel. Fernando, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirme. No, por favor, gracias a ustedes por estar en contacto con nosotros en estos días y, bueno, elegirnos para depositar y hacer visible el reclamo. En principio, queríamos que estén en piso, bueno, no se pudo dar, así que, Fernando, vía telefónica, bueno, contanos qué está pasando en Las Banderitas ahora, en estos días. Viene pasando de hace años, lamentablemente, terriblemente abandonado, olvidado por las gestiones que han pasado, por la gestión de turnos, por más reclamo que uno presente, por más aperito que le lleve, se te toman el pelo, se te burlan, porque he hecho reclamo por la mejora de mi barrio desde el 16 del 2, desde el 2016, precisamente cuando estuve en la buena intendencia, pensando que era un chico que se podía dedicar a los barrios de la periferia de la Plata, pero nos queda muy bien claro que no es así. Y, bueno, el barrio, parte de los corteños y parte de Banderitas, la gran mayoría de Codemio Urquiza, está probablemente abandonado. Lo que es tema camino, lo que es tema limpieza de zanja, uno llega a los reclamos, a ellos, ellos lo tiran por un lado o por el otro, te hablo de que lo ha recibido Julio Hermano, acá en Las Banderitas, en el Club de Andrica, lo ha recibido Nelson Marino, lo ha recibido en su momento Juan Ignacio Rucci, que era subsecretario de Obras Públicas. Todos los que involucran a lo que es el municipio están al tanto de las problemáticas que hoy por hoy parecen darles, la verdad, una vergüenza. Sí. Ahí vos hablabas del intendente, bueno, justamente él vive en esa localidad, es muy grande y, por supuesto, que no sabemos si transita estos caminos, pero ¿han tenido algún contacto con él? ¿La idea es hacer visible esto en el municipio? Contanos qué es lo que están evaluando. Siempre tratamos de que él nos reciba, es más, Nelson Marino, me ha mentido tantas veces que ya creerlo sería imposible, está al tanto de la situación. Hemos pedido audiencia con él, con Nelson, que es el secretario del gobierno, el submarino, con un buenísimo intendente. Pero no, no, no hay caso, no dan dos a coste, las calles son impransitables, tenemos un problema muy, pero muy importante, que es el interno, letra I, del 273, que el primero de agosto del año pasado no termina el recorrido. Claro, claro. Es el único medio de transporte que tenemos nosotros. No termina... Hay lado, pero a montones de vecinos, gente mayor, chiquitos que van al jardín, chiquitos que van al colegio, porque el estado de las calles, 450 y 152, están detonados, ¿se entiende? Se entiende que están detonados y que corresponde al municipio de Relar, pero ellos no pueden dejar también abandonados todos los vecinos de la forma. ¿De los hornos? De esa forma, de la abominación. Ah, de esa forma. Sí, es especial, porque... No, te quería preguntar, ¿qué recorrido, cómo lo modifican? ¿Son unas pocas cuadras? ¿Es mucho del trayecto? No, son aproximadamente 15 cuadras, 15 cuadras que no llega a su recorrido habitual. ¿15 cuadras? Un montón. Sí, hay personas mayores que vienen caminando del fondo a tomar el micro. Encima modifican los horarios. Antes llegaban al fondo, esperaban 5 o 10 minutos, la gente ahí está. Hay personas que lo pierden faltando 10 metros, 20 metros antes de llegar a la parada, o personas mayores que tienen que caminar, que me da tanta pena. Yo, personalmente, me manejo un vehículo. No, pero hay personas que vienen caminando de 4.46 a tomar el micro hasta 4.50, hasta 152, 450, que es una locura. Fernando, bueno, ustedes entonces, ¿cuánto hace que la I no hace el recorrido habitual? ¿Tenés idea? El primero de agosto del año pasado, a pasar, digamos, un día sí, un día no, llegar al fondo, ¿no? A donde terminía su recorrido, 4.46. Y a partir del 6 de agosto no entró más, no terminó el recorrido. O sea, te hablo que a partir de ese momento nosotros empezamos a reclamar, ¿eh? Y no tuvieron ni mejora de calle, ni tampoco ingresó más el micro. Claro. Bien, decías que también se habían presentado escritos en la municipalidad. De esto, formalmente, nada. Nada, nada. Pero saber la cantidad de papel y en toda la secretaría el respuesto para que me digan no, yo no estaba al tanto, es mentira. Porque todo, todo se está en el tanto de la situación. ¿Y a nivel Consejo Deliberante, algún concejal? El concejal de Gastón Tresto presentó un reclamo, y creo que también la, creo que es concejal Solosa Paz, puede ser. Sí. También había presentado un reclamo y también es concejal Arteaga. Arteaga. Bien, 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 bien. O sea, que de distintos... A ver si en medio de ellos decíamos, no, 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 pero este es el divino vicio, no, no. No hay respuesta. Cero interés por solucionar algo, cero interés de parte de la intermedia de Julio, por darnos una pequeña solución. Sí, y eso que él está, digamos, en uno de los barrios, ahí mismo, no. Pero te cuento, la ONCE, la actual 4.67, ¿no? A eso la mantienen el pasto cortito, tienen luz en todo, frente a los country. Nosotros acá tenemos una lucecita de morondanga que la mayoría la ponemos nosotros, la arreglamos nosotros, y la ONCE, cada vez que hace un pocito tenés cuatro machi, cuatro empresas de bachota, pan de olor, un montón de obreros, y acá nosotros tenemos que salir entre medio el barrio. Y cuando se han reclamado por distintos medios que queremos una mejora, no queremos un narcotista o un asaltado, sino que cada vez que yo voy a poder salir. Es un video gráfico, es uno con una de perros. O sea, ven un abandono, porque no solo hace referencia al camino, sino también a este pasto cortado, a estas luces LED que denota una presencia en la zona cercana a los country que ustedes no la tienen, claramente. Bueno, hablamos que separa el Gran Bell, los Seibo y distintos country que están en la zona, hablamos que los separa cuatro o cinco cuadras. Claro. Nada, digamos, a ver, tenés un poquito de conciencia, acercate un poquito al barrio, fíjate cómo está, entonces que no te digan que se están lloviendo cosas, o que se están tirando las bolas todo el tiempo. No, acercate vos y talpate vos mismo de la situación de la que está pasando. Pero no, de parte de ellos nada. De parte de ellos, de parte de la delegación de los porteños, no, sinceramente es un desasunto tal, la verdad. ¿Delegación tienen? ¿O delegación de Citibel sería? Subdelegación los porteños. Subdelegación, claro. Subdelegación. Si cumple alguna función, si no sé si es algo fantasma, si es algo real, de que existe, existe, hay un espacio físico, pero bueno, no sabemos si realmente pertenecemos a ellos o no, bueno. Es un tema, es un tema. O sea, las banderitas, los porteños sería. Claro, sí, realmente pertenece. Bueno, en los porteños se ve más trabajo, se mantiene más el pacto. Esta parte que no entra al recorrido de la lesa ahí pertenece al barrio de los porteños, es precisamente donde viviste el barrio de los porteños con las banderitas, ¿no? Ah, bien. Pero vos venís para el lado de la banderita, es tierra de nadie, es olvidado por completo. En todo sentido, en todo sentido. Otra cosa te quería decir, ustedes hace tiempo que están con esto, ¿van evaluando alguna medida? Sí, sí, mirá, yo hice el reclamo la semana pasada, es más, me manifesté tanto en Secretaría de Dada como en la Secretaría del Señor Manso Marino, en que si no nos escuchan, no le dan soluciones, le dan a ver la obligación de cortar la calle. Vamos a cortar 144 y 446, y vamos a cortar y hasta que no baje el mismísimo Julio Barro, hagamos una explicación. Porque a Julio, te comento, a Julio nosotros le entregamos nuestros reclamos personalmente, una vez que vino a las banderitas, al club de las banderitas, haciéndose como el sorprendido de no estar al tanto de la situación. Digamos, él mismo está al tanto de la situación, de lo que ha pasado, porque a él mismo se lo entregamos. Bárbaro. Bueno, o sea que está en conocimiento de esto... Sí, plenamente. Bien, esperemos que esto no llegue, y que ustedes no lleguen al corte, esa sería la idea, que se pueda difundir esto, que se pueda seguir difundiendo en realidad, vos decís, están en conocimiento las autoridades municipales, algunos concejales también. Justamente, quedate atento, si podés escucharnos, y si no por ahí lo haces después en forma grabada, en minutos está pautado que salga, tener una conversación con el concejal Gastón Crespo. Así que mira, justo le vamos a hacer este comentario. Bueno, buenísimo, buenísimo. Realmente lo que necesitamos los vecinos de tanto los corteños, las banderitas, es simplemente que nos den una mano. No queremos, no somos gente que vaya a cortar en una calle con banderas, con caritas tapadas. O sea, somos vecinos que reclamamos algo genuino, algo que buscamos estar un poquito mejor, y no hablamos que se lo pedimos la semana pasada. Venimos tres años reclamándoselo. La otra campaña no hizo nada, digamos, la otra campaña no. El otro partido en todo no hizo nada, y ellos hicieron exactamente lo mismo. Es tierra de nadie. Claro, el cambio no ha llegado todavía a esa zona. No, pero para nada. Será como hablábamos con una persona, será porque no tenemos dinero, porque hacen el famoso timbreo. Acá tenés que golpear las manos para observar. Claro, no tienen timbre. Claro, entonces tendrían que evaluar eso, me parece. Por lo menos en alguna casa tener la decencia de golpear las manos, o animarse por lo menos. Seguramente que es un detalle, está bueno lo que decís. Todavía no hay timbre, y es una zona donde no se puede hacer timbreo. Qué importante, ¿no? ¿Cuántas casas hay en donde no se puede lograr hacer el timbreo? Exactamente. Con el tejido, con los perros, que es una forma de defensa, y es otro... ¿Dónde cómo va a llevar a la gente? Un club, como el club de las banderitas. Estamos a los vecinos, al club de las banderitas, donde va a hacer una de las... No lo hacen tampoco, ¿entendés? Sí, pero decís que Garro igual fue al lugar y ya recibió el reclamo. Vino una vez que supuestamente iba a volver porque iban a mejorar todas las cosas. Nunca me fueron a ir y nunca más volvió. No tuvo la cara de volver. ¿Cuándo fue eso? Ahora, cosa de un año atrás, no sé nada más. Ah, no sé tanto, bueno. O sea, no fue al principio la gestión, a eso voy. No, no, no. Ya habíamos invitado, pero no, no, no habíamos tenido suerte, después, bueno, se pudo acercar y... Pero, bueno, mira, también el jardincito de los Corteños se había prendido fuego. Sí. ¿Qué pasó? Y seguimos reclamando porque empiezan las obras. A mí me han dicho que empezaban, que para marzo iba a estar terminado. ¿Y? Hasta el momento no había hecho nada. Nada. ¿Y qué pasa con los chicos al final que decían...? Están afilados en la escuela, al lado del jardincito, en una caja de cartón, en pocas palabras, pobres, porque son 100 chiquitos, están conviviendo con chiquitos de primaria, chiquitos de secundaria. Me parece que lamentablemente llega a la necesidad, ¿no?, para que ellos puedan asistir al jardincito. Obviamente. ¿Las obras en qué estadía están? O sea, que... Si tuviese que establecer un porcentaje para pintarnos un poco el panorama. Lo han pasado de destrucción total. A mí me habían mostrado el plano en dirección y obras, dirección de estructura. Lo tiraban al jardín, hacían un jardín más grande, más lindo, todo muy bonito, pero quedó todo en eso. Nada más que eso. Nunca se hizo absolutamente nada. Nada, nada, ni siquiera están las bases, sí. No, 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 no. Nada. Nada. Es más, cuando hablé con el arquitecto de Ayala me había dicho que había tres empresas visitando. Una de ellas iba a salir sí o sí, y si el dólar no se disparaba, iba a ser más seguro que para marzo estaría terminado el jardincito. Mira. Y hablamos de chiquitos, hablamos del único jardín del barrio de Porteño, que hace un chico del barrio de Porteño, parte del barrio del Rincón, y todo del barrio de La Janderista. No entiendo, no llego a entender cómo podés manejar o tener una idea, una mentalidad de esa forma, realmente. Y Julio vive a un kilómetro, a diez cuadras de ahí. Claro. No, 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 no. Es una vergüenza total. Es una vergüenza total. Fernando, te agradezco estos minutos. Pueden venir cuando quieran, vos y tus compañeros, la gente que está reclamando, sabés que están las puertas abiertas. Así que cuando puedan acercarse, pues sabemos que están complicados de trabajo. Cuando quieran, estamos a disposición. Mira, te agradezco a vos, gracias por recibirme. Y siempre, yo sé que podemos contar con ustedes, no es cuando el vecino se manifiesta con la neta y pura verdad, nada más. Busca soluciones y no es para uno solo, sino es directamente para todo el barrio. Me parece que no debemos llegar a un confrontamiento de un corte, sino que las autoridades que hoy por hoy nos representan, mienten las sus obligaciones, nada más. Te mando un beso enorme y muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Hasta luego. Hasta luego. Ahí estábamos con Fernando Arevalo, del barrio Las Banderitas.